¿Luego vienes tú? ¿Otro día? Claro. ¿Otro día vienes tú? Sí. ¿Luego vienes tú? Yo sé algo que soy lo mismo Es un cuadro de difuntismo Que solo va a dejar La clara vista es un anuncio de silla La clara oculta es la resulta El viaje malo ya que me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvida que me cuesta tanto olvidarte No sé, no sé, no sé, no sé Yo sé si seré sin ser yo Solo sé que me cuesta un rato Cosas sin querer Lo que ericó, quien decidió que me amas Y no me canse de volarte Que me abraza el mundo aparte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte No sé, no sé, no sé No, 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 no. ¿Por qué me dio, por qué me dio, mi amor? No, no, no sé aparte, que no habrá segura a ti. Fue cuesta tanto olvidarte. Puedes cantar Olvidarte Me he comido tanto Olvidarte Me he comido tanto Olvidarte Me he comido tanto